El Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación Amigas al Sur han firmado un convenio de colaboración para la cesión de uso de un espacio municipal que permite ampliar el local que vienen ocupando la entidad de la calle Sor Cristina López García. El convenio ha sido firmado por el alcalde y la responsable de Amigas al Sur, Pepa Fernández, en compañía de la concejala delegada de Asuntos Sociales, Elena Fernández. El local cuenta con una superficie de 74 metros cuadrados, construidos anexos al que cuenta actualmente Amigas al Sur. Y la cesión de uso se efectúa para que la asociación pueda desarrollar programas propios relacionados con la promoción y participación social de la ciudadanía, actividades sin ánimo de lucro y de interés público. La cesión se otorga por un plazo de cuatro años, prorrogables de forma expresa durante otros cuatro, mediante acuerdo del Pleno Municipal. La asociación Amigas al Sur se compromete a mantener en buen estado y tendrá que hacer frente al pago de todos los servicios y suministros que sean necesarios. Según avanza la presidenta del colectivo, este local acogerá talleres de inserción dirigidos a las familias y clases particulares a los menores, además de un pequeño almacén para guardar alimentos. La función que va a llevar el local, uno es el almacén de todos los alimentos que nos vienen de Cruz Roja, con alimentos, los que nos vienen de particulares, y el otro es un salón que lo tenemos de despacho y tenemos un área de formación. La área de formación es, primero, ayuda escolar, cursos de inserción laboral para las mujeres usuarias y unos cursos para la empresa supuesta, vamos, supuesta con el tiempo, de empresa de catering que queremos formar, que llevamos muchos años pendientes a esa empresa. Con respecto al comedor de la asociación Amigas al Sur, se mantiene cerrado por falta de ayudas. Las entregas de alimentos solo se realizan dos días a la semana, gracias a la colaboración de empresas. Como todos los años tenemos que cerrar en verano y en navidades, pero estamos abriendo los miércoles y viernes, que nos vienen de Mercadona, nos sigue llegando alimentos, y de la empresa Vascual nos vienen unas bandejas de comida cocina, y entonces se lo damos a la familia para que ellos lo calienten en su casa. Pero la actividad de la cocina no hay, de momento.